Hola a todos hijos de la Verna, soy Derevigado Y hola a todos, bienvenidos Por primera vez Al infierno de Minecraftia, a esta nueva serie Que se me ha ocurrido hacer Esperemos que todos nos lo pasemos bien Sobre todo yo Que paso el juego yo, cojones Y nada, pues vamos a empezar Y vamos a poner esto chungo mundo, ¿por qué? Porque va a ser chungo, como no Pues eso, vamos a empezar A ver donde salimos, sobre todo Porque la verdad es que la generación de mundos Es una puta locura Es una puta locura, seguro que voy a subir Encima de un árbol, ¿por qué? Porque sí, estoy seguro Ah no, pues mira Qué milagro de la ciencia No salgo encima de un árbol Hablando de árboles Wow ¿Un Roof to Forest, en serio? Sí, no, parece un Roof to Forest Un Roof to Forest, cojonudo Vaya, vaya, vaya Me gusta donde ha aparecido, eh Ante de todo Me ha podido poner junto al pitil Mira caballitos Ah, mira, piedra aquí a mano Bueno, vamos a empezar Aquí recoger madera Esta, esta me gusta Esta madera, está todo cubrita, sí Bastante cubrita Puede ser muy importante para cocinar, supongo Vamos a ver qué da Esta madera la ya vamos a armar Yo me acuerdo bien Vamos allá Un árbol de esto Qué bonita la música Qué bonita Vamos a madera Esta es de... Esta es la roble, esta es la buena No se usan mucho para hacer herramientas Y esto es para darle para chupón Bueno, aquí queda deportivo Y ya tenemos madera Perfecto Vale, un fondi muriéndose Vale, perfecto Piedra buena La lista Perfecto Y una nueva Voy a marcarla Comida Joder Perfecto, eh Vamos a salir en un sitio Que me gusta bastante Aquí sí Me gusta este sitio Vamos a empezar a hacer Las herramientas básicas Poder recoger la madera Así que Muy rico Así que lo voy a hacer Voy a hacer un pico Y una Verdad que esta texture pack Que tengo puesta Me encanta Esta texture pack Para el que no lo sepa Se llama Faithful 32x32 Y es muy buena Verdad Estoy usando Casi el principio Que lo voy a hacer Es verdad Es verdad Me encanta Deja todo muy Deja todo Con muy estilo maiza Y de paso Se lo de puta madre Me gusta ir a matar vacas Con la espada De la espada Porque se vuelven locas Yo me vuelvo loco En fin Pues eso Voy a hacer algo bueno Con la maderita Mida Más comida Más comida Bien No voy a pensar Que con esta camiseta No hace vaca Pero vale Bueno No es normal No es normal Joder No va a dar el som Pero hay agua ahí arriba Esa cueva la tengo que mirar Voy a coger estas plantitas No sé qué tipo de tinta Ah No tengo Hacen un jardintito En casa Y todo Ya me lo miramos Yo veo Vale Ahí lo hice Seguro el fondo Un momentito Es que el vídeo Si está en 8 Vale Un juego de mayor Con 8 Distancia Ya que si no Mi PC no tira Aquí la cueva En fin Uy Esto no va a ir Veamos A ver No sé si hacer aquí la casa Hacer una ronda No sé Es un requisito Buscando casa La verdad Puedo estar Puedo estar Por así Abujando Por aquí Vimo La verdad No sé No sé Buscar Muchos Sitios Donde Tampoco Como el cuadro Plano Pantano Plano No sé Pues vale un pantano Este sitio me gusta bastante Me gusta la playlist No tengo que planar No tengo que liarme la cabeza Manta la cabeza para hacer cosas Un cómodo Arriba no Se me cogen a todo y se me hago cultivos o lo que sea Se me vuelve tan loco Yo creo que Tampoco me gusta hacerlo donde respaleo Aunque es lo más cómodo Porque si mueres y tal Y no tienes camas o cualquier tontano Llegas y pum No sé Es duro Es un caso de una fema en la casa Todo el talado de la taiga Allá al fondo No sé si es una taiga o es que sí de la No sé si es una taiga o es que sí de la Tres tipos de madera aquí Muy buena Muy buena Muy, muy buena Por cierto estamos jugando la versión 174 Para el que no lo sepa Tiene como que hay como esa La versión de los biomas Tiene que hacer carbón vegetal Muy rico Bueno ahora que tenemos piedra Vamos a cerrar la mitad de piedra Salto Vale Salto A más situación comida Pero ya Vamos a hacer primero un par de hornitos Un par de hornos para la comida Para lo que sea En todo caso Uy Uy Coño Eso no me lo esperaba ¿Qué traiga? También hacen limamientos de piedra Al principio Voy a hacer primero un pico Un hacha Una pala Y una espadita Esto solamente hace madera A mí me voy a aprovechar Que la voy a tirarla sola Aquí en el horno Ahora que voy haciendo un poco de comida Voy haciendo el El uno aquí Aquí me voy a dejar los bloques No, espera El uno aquí Aquí el uno Y el pico Y el hacha Y aquí la pala No, mucho No, mucho No, no, no No, no No, no No, no No, no No Bueno Pues con tres Me la pala Lo que puedo hacer es Dos para aquí Para quemar la comida Toma la comida cruda Hago así Voy haciendo Cargón vegetal Y ya está Esto me lo como No, no 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 Mira, mira, mira Voy a pasar la noche calentito Y con lo entonces No tengo mucha madera No No Voy a pasar la noche Con Jotillaro Seguramente Voy a explorar esa cueva O el dos Sí, voy a explorar esa cueva Aprovechad por la noche Ya que tal y tal La cosa se va a poner un poco tensa de noche Voy a explorar la cueva Y así aprovechó No, mejor no Mejor no me la voy a jugar No, bueno Joder ¿Por qué me hago una charla? Este sitio tiene que estar minado Vamos a hacer aquí un bujero Va a estar charla Para hacer una charla Muy rápido ¿Cómo no? Sobra canabilla Y por qué no Vamos a hacer aquí un bujero Para ver Acá con el stand Vamos a hacer un bujero Vamos a hacer un bujero Vale, 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 vale Ahora, a ver La mesa de crafteo No cabe ¿Cómo que no? Ya cabe A ver Soy un artista ¿Quién decía que no soy un artista? Soy un artista ¿Por qué no? ¿Por qué no poner una mesa de crafteo dentro del suelo? ¿Por qué no? Vale Y vale Ahora aquí, voy a hacer aquí los palos Voy a hacer así Me gustaría explorar la cueva Pero prefiero que no ¿Por qué? Porque no tengo nada Tengo sed de piedra Apenas tengo entonces Yo soy de los que juegan muy a lo seguro No me gusta tirarme de cabeza a los sitios Porque si te tiras de cabeza Normalmente te pasa de cabeza Y te quedas todo el lado Quiero volverme luego aquí A hacer el contacto Seguramente Si me puedo picar para abajo Que es lo que pico a ver Por supuesto Y me voy a dar con la cueva Y me voy a dar con la cueva Espera Espera Esto es un ejercito Es un ejercito Con los controles Muy ejercito Tratamos de tener Mis alforzas en el 8 Mis picos en el 3 La espalda en el 1 Son muy ejercito Así me vais a ver Con un set de herramientas Completas Pues Si no Yo no estoy cómodo O sea Si yo no llevo Mis set de herramientas Completas Me vuelvo loco ¿Por qué soy así? Exquisito Ahora Si te tiras de una mierda No veo yo No veo vosotros Aquí no veo nadie Correctamente Pues No sé Estoy hablando Esto es por cierto Bastante peligroso Estamos en este de kills Y me puedo salir aquí Un silverfish Y ponerse a cosa sencilla Bueno Un par de estos Y ya está Pero El ratón ese que me aparece Es lo siguiente Esto se pone a hacer eso Uy Ese pico está muriendo A ver si me voy a hacer Unos cantos Y eso también Dejar todo bonito O sea Yo como vea algo Que está feo Lo vuelvo a poner A ver A ver Yala Esperando educadamente La furcia Será furcia Vale Tocillas Dejo un piquejo Más Más Podría hacer Más Por si acaso Vale Esto es tan dificultad Aquí te dan Un par de hostias Y te mandan A otro barrio Más rápido Que nada Ahí va Hizo boom Así que Más Más riesgo Más cosas En cuanto amanezca No sé No sé cuántas veces Después me voy a buscar comida O algo Tampoco Tengo 22 clientes Esto es bastante bien Así montado No voy a dejar No voy a hacer más Esto Más pronto Esto Para otro Ahora es que He tenido suerte He tenido un respaneo Bastante Sobre todo Madera Toda la que quiera Yo no sé Comida Bastante Nada Nada Estadio O sea Muy muy bien Cuevas Piedra A la vista O sea Muy muy cómodo Si yo creo que me he hecho un par de cojones Si yo quiero Cuántas amanezcas Si prefiero hacerlo con una amanezca Así muevo todos los hornos Y demás ¿Sabes? Un poquito los hornos O preparo una especie De idea O No puedo picarlo No sé No puedo picar No se puede picar Con un poquito de piedra Esos tipos de piedras Que te dan un trivial No puedo picar Yo por si acaso No pico Ya cuando tengo Un brillar Ya me he hecho Ya me he hecho Ya me he hecho Carbón No hay carbón No hay ni medio normal No hay ni medio normal Se acabó No sé Pues mira Si ha amanecido Si ha amanecido Pues Oh ya está Vamos a ver No voy a quitar esto de aquí Aunque debería apuntarme a jugar No No creo que lo voy a abrir aquí O si No sé Al principio Debería Voy a tocar Primero No voy a ver No voy a hacer Todavía Nada Bueno Vamos a subir A ver Pico Esto Lo que subió Es para eso No voy a subir A ver A ver Sabía No sé Au Estou insfuso Vamos a ver No me hay que encontrar No hay ni medio No hay ni medio No hay que encontrar No hay ni medio No hay ni medio No hay ni medio Vean, 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 vean. Si no, luego no es como un accidente que hay aquí un accidente y estoy atrapado por una buena. ¿Cuánto estamos? 16, 15. Para el que no lo sepa, la altura buena para los diamantes, esto va a ser la 8 o la 12. Yo soy más de, digamos, de una feja jugada que tiene que tirar de nada, ¿no? Seguro que también yo pico diferente, voy a picar otras. Yo pico de 3 en 3, con las hojas, 1, 2, 3. No voy a avanzar mucho tampoco para acabar el día. Lo primero que me encuentro y no vuelvo. Pues nada, ah, por cierto, no. Tengo que picar todo esto. El picazo de yarra. El picazo de yarra. En fin, lo he puesto ya los picos, estoy bajando. Si me quisiera montar aquí una base o algo ya, con toda la piedra cocina que tengo, y toda la piedra normal que tengo para cocinar, va a servir. Ojo, mereció. Pues nada, nos vamos a dejar aquí. Espero que hayáis disfrutado de esta aventura tan... tan buena aventura. O que manches, esto tiene mucha suerte. Pues bueno, espero que hayáis disfrutado, que si os ha gustado ponéis un me gusta, que si no os gusta, pues no me gusta, obviamente. Pues nada, os lo dejamos. Hasta otra. Que os la pique un pollo. ¡Aurr!